hola hola hermanos de paganos f4 estamos en un vídeo unboxing nos ha llegado este paquete aunque no es mío es de mi hijo pero pues bueno me permitió hacer el unboxing y que probablemente me pueda quedar con este producto que está aquí adentro no lo quiero mover mucho porque parece que los cabrones de amazon siguen mandando este tipo de artículos que son importantes que son de colección que son de edición limitada bueno lo siguen mandando sin tanta protección me estoy dando cuenta que lo muevo y no trae protección adentro entonces ese cartón está moviéndose y está bailando muchísimo dentro de la caja entonces no lo quiero mover mucho pero bueno decirles ya saben ustedes qué es porque pues lo vieron en la miniatura y lo vieron en el título del vídeo es una nintendo switch o led la edición especial de celda y bueno nosotros no somos muy fan de los celdas pero mi hijo quería comprar ya hace tiempo una nintendo switch y sobre todo una o led la a la cual le dije que se esperara porque iba a salir una edición especial de celda le interesó comprarla mejor esperarse para esta y bueno me ha ofrecido que me la puede cambiar por la por la mía sin ninguna condiciones simplemente hacer el cambio y yo estoy en duda si acepto el cambio o no no porque sea mejor la que yo tengo claro que no está es o led pero por algunas situaciones que tal vez en un vídeo que quiero hacer porque ya tenemos un año o más un poquito más de un año con la nintendo switch y quiero decirles mi experiencia a qué juegos he jugado cuáles me he terminado que me ha parecido todo lo que es nintendo switch pero de eso no se trata este vídeo se trata de abrir esta esta caja vamos a ver primero cómo viene la caja porque no viene para mí con mucho con mucho este con mucha protección así es que vamos a ver cómo nos va no uso cuchillo ya saben los que siguen los unboxing no soy muy bueno manejando el cuchillo entonces puedo llegar a tener algún accidente también otro detalle no sé si vaya a pasar algo en el en el vídeo accidentes que siempre me pasan dentro de los unboxing si me pasó algo bueno lo más seguro es que lo ponga al inicio de de la intro sino pues bueno con normalidad el vídeo como como los son los suelo hacer cuando no pasa nada extraño no y bueno pues aquí ya estamos a punto de abrir la caja que creo que me pude haber me pude haber chingado la caja con esto porque pues está muy muy arriba y se ve bonita ahorita se los voy a mostrar y parece que no trae mayores detalles lo que es la la caja pues no parece que no a pesar de que no trae burbujas si se fijan este tiene bastante bastante juego lo que es la la caja aquí no sé si lo estén lo estén viendo ustedes entonces a como se mueve pues tiene bastante el juego para un lado y para el otro en esta en esta caja que viene sin nada de protección pero bueno aquí está la caja y dentro pues obviamente la consola edición especial de este nuevo celda que está tan largo él él está tan largo él él el nombre que se me que se me olvida no pues aquí la tenemos vamos a proceder a abrirla esta es la parte la parte de enfrente aquí por la parte de arriba pues vienen algunas bueno el nombre de nintendo aquí algunas formas como el el dog o la posición en la que se puede recargar sin el sin el dog y bueno aquí unas unos pequeños pues ahora sí que lo que trae completo parece parece que es y por atrás pues bueno está es lo que lo que viene la edición la edición con esos grabados no ahora sí por la parte de abajo no se los muestro porque pues viene bueno se lo muestro así viene unas un código de barra que muchas veces hay que tener hay que tener cuidado con con eso no quiero tener cuidado al momento de abrirla porque este pues no quiero que salgan volando las piezas y después salga yo cajeado con la con esta consola no parece que trae unos unas cintillas por ahí vamos a vamos a ver si le podemos dar vamos a ver se está poniendo batalloso esta cosa ahora sí vamos a ver ya estamos quitándole todo para no dejar nada de de pegazones por por acá por esta parte se complica un poco el sacarla pero bueno ya sabemos cómo cómo es la nintendo switch ya tiene bastantes años en el mercado 2017 pero esta edición pues está está bastante bastante bonita no aquí están los los joy cons que son los primeros que estamos sacando dorado por enfrente con unos con unos garabatos ahí me disculpan las uñas pero las tengo bastante bastante largas por atrás están blancas me está me está me gustó me gustó esa parte a mí el blanco se me hace bastante bastante elegante esto lo vamos a lanzar por allá y vamos a mostrarle los otros los otros joy cons que bueno estos son los los derechos creo creo yo no les quiero y aquí la parte la parte de atrás vamos ahora con lo que es la parte bueno con esto hay que tener cuidado porque no vaya a ser que se me vaya a caer y esto lo vamos a poner para atrás y bueno esta es la pantalla la pantalla oled parece que es prácticamente igual solamente solamente este que es un poquito más no es más grande la nintendo según yo no es más grande con comparándola con la con la anterior pero pero al parecer al parecer sí sí tiene alguna en cuanto al el la anchura de las orillas de la pantalla es lo que hace que se vea más más grande porque esto tiene tiene unos bordes un poco más más delgados no aquí por la parte por la parte de atrás pues aquí están viendo ustedes los garabatos y una de las cosas que tienen las 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 nintendos o led pues bueno es esta parte es esta pestaña que es toda para poderla apoyar en una mesa o donde lo quieran apoyar a diferencia de la otra que tenía una solamente una pequeña pestañita muy muy pequeña para que fuera ese ese apoyo no y bueno pues aquí vamos a ponerle ahora los los joy cons y se ve muy bonita lo que más me gusta es el dog porque es blanco pero miren fíjense bien como como se ve está muy 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 bien luce bastante bien está muy muy bonita la la nintendo switch vamos a ponerla aquí a ver si no a ver si no la tiro hasta ahorita hasta ahorita va todo hasta ahorita va todo bien aquí parece ser que son bueno aquí hay unos manuales que después los vamos después los vamos a leer los manuales vamos a sacar pues está el cable de alimentación que no trae mayores complicaciones tiene la entrada en este cable pues se usa para cargarlo sin el dog o con el o con el dog este lo podemos tener conectado al dog y así nada más este llegar y y ensartar lo no aquí está el cable que bueno el lo largo debe de ser debe ser igual que el que el otro pero aquí tenemos el cable que lo vamos a poner ahorita por acá y nos vamos a ir con el cable hdmi que también trae un cable hdmi para pues bueno conectarlo al dog y poderlo ver en lo que es una pantalla en una televisión o en un buen un monitor no aquí está cable hdmi normal porque pues bueno no es en estos de estos del 2.1 como la play 5 como en la serie x entonces pues aquí estos bueno estos aparatitos que están muy bonitos son para los joy cons también con sus agarraderas blanco bastante bastante elegante estos creo que nunca los he usado yo nunca los he usado en mi nintendo switch y no sé si los vaya a usar en algún en algún momento no pero bueno aquí aquí están y este que se me hace mucho más incómodo este tipo de control pero pues es es bueno para adaptar los joy cons aquí y sería lo más parecido a un mando si es que no tienen el mando pro controller de la nintendo switch este adaptador es bueno pero a mí no me gusta no me gusta tanto por eso tuvimos que comprar una un control del pro control de la nintendo switch y ahora vamos con el con el 2 vamos a dejar esto por aquí y vamos a cerrar este es lo que se me hace mucho más bonito y más elegante lo que se me hace mucho más bonito y más elegante lo que es el el doc a ver vamos a ver aquí lo vamos a poner ahorita y se los muestro enseguida para poner esto por acá a ver vamos a intentar cerrar esto bueno vamos aquí y ahora sí ya les muestro lo que es el lo que es el doc vamos rápido porque pues ya mostrar la con más detalle o hablar con más detalle no porque primero no soy especialista en nintendo switch y número 2 pues ya ya es igual que una nintendo switch normal nada más que esté soler y este vamos a poner la caja aquí y ésta pues tiene edición es edición especial de del nuevo celda que sale el 12 de mayo este vídeo o este paquete este edición coleccionista edición de colección más bien edición especial nos llegó el día de hoy viernes 28 de abril el día de lanzamiento de esta nueva consola y éste pero estamos subiendo el vídeo un día después que ustedes o más bien el vídeo se estará subiendo el día sábado 29 pero miren les muestro el doc aquí creo que ustedes lo pueden estar viendo muy bien no sé si por la luz de la del lado que tenemos allí con el móvil pues se vea se alcance a apreciar o por el brillo pero está muy muy bonito bastante elegante aquí está por por la parte de arriba esta es la parte de enfrente y aquí está por la parte de atrás y bueno pues aquí es donde aquí es donde va el hdmi y el cable de corriente para poderlo tener en la estación en la televisión y ya nada más llega lo que es la nintendo switch y se inserta aquí y ya puede pasar la imagen a la a la televisión esto por aquello de que no conozcan cómo funciona esto yo no sabía hasta que compré mi nintendo switch hace un poquito más de un año y bueno aquí es donde va conectado el hdmi y el cable de alimentación y acá se pueden conectar algunas algunas cosas de a través de los puertos de usb para cargar los controles o para cargar mi control de xbox muchas veces cuando tengo ocupado el cargador de mi xbox aquí con cargo también mis mis controles y bueno pues este es el unboxing está bastante bastante bonito y ahora sí va a ser cuestión de pensar y analizar si realmente me voy a quedar con él o voy a hacerle el cambio a mi hijo él a él no le interesa realmente mucho con cuál se pueda quedar pero pues bueno vamos a analizarlo por algunas cuestiones como les digo que ya más adelante tal vez les les explique pero está bastante bastante bonito se ve muy bien luce muy muy bien y aparte es un poco más grande no la pantalla o sea no es la no el el dispositivo como tal pero la pantalla así porque los bordes que tienen a la orilla en este caso la nintendo switch en este es más delgado y eso permitió que se ampliara un poquito más el tamaño no es la gran diferencia pero bueno pues es 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 un poquito más grande aunque no sea tan considerable la 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 pantalla en cuanto a diferencia en tamaños y este me gusta muchísimo lo blanco me gusta mucho luce muy bien se me hace muy elegante el color blanco y por eso también me llama bastante bastante la atención y la pienso como para así quedarme con con él con esta nintendo switch y que mi hijo se lleve pues la que yo ya lo que la que yo ya tenía y bueno pues hasta aquí el el unboxing vamos a aprenderla más adelante vamos a vamos a usarla y a lo mejor empezamos a usarla para ver si nos quedamos con ella o sigo jugando yo con la con la mía que al fin de cuentas casi no la uso en modo portátil la uso en el en el modo en el modo para jugar en con el en el doc para jugar en en una televisión y bueno para no hacer más largo ya este este vídeo hasta aquí la vamos a dejar antes de irnos invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales y mucho otro contenido más yo me voy a quedar aquí terminando de configurar esto probarla y pues bueno a ver si más adelante les cuento un poquito a la experiencia o las diferencias entre las suites normal y las suites de esta oled con esa pantalla que es mucho más brillante y con un poquito más de calidad en cuanto a imagen espero que el vídeo les guste les sirva bueno de servir y de ayudar no pero espero que el vídeo les les guste y que bueno pues los espero en los próximos vídeos nos vemos y hasta luego